Bueno, muchas gracias a todos los medios que nos acompañáis hoy en Cuida lo Tuyo, que venimos a celebrar en Cieza, con Jesús, que es, en fin, nuestra cara visible en Cieza y que es una persona que ha dado un paso adelante. Él es ingeniero de formación, ingeniero en telecomunicaciones, una persona del pueblo de toda la vida, que ve las necesidades de Cieza, que ve cómo hay barrios que llevan desde el año 2007 esperando que se les solucione un colector que les está produciendo malísimos olores, que no pueden abrir las ventanas, que a algunas personas le dan hasta olor de cabeza. Que me lo solucione, que me da lo mismo de que la decharse de nudo, pero a mi cuerpo es lo que me vea, dando una durmilla, me da lo mismo al colector. Pero la debo, si el de la política y que los políticos se comprometan con hacerlo. Sí compromete ese, sí compromete. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo promete ese ese comprometido? El compromiso lo dice la alcalde y en cada vídeo que Dios lo pasa, hasta que más... Me han bloqueado el Partido Socialista y ya no puedo compartir ese vídeo. Y que los partidos de siempre, las políticas de siempre y las maneras de siempre no les dan soluciones salvo promesas fallidas. Nosotros nos hemos reunido con esos vecinos y le hemos dicho claramente que lo que Vox va a hacer, Vox lo presupuesta. Vox no hace grandes alardes, grandes infraestructuras megalómanas como algunos alcaldes de estas ciudades han pretendido y al final se ha quedado en nada. Que es como por desgracia está a día de hoy Cieza. Hay que apostar por nuestro campo, hay que apostar por nuestro comercio local, hay que bajar los impuestos y sobre todo hay que estar en la calle escuchando a los vecinos que aquí nadie les escucha. Nuestro lema de pre-campaña es cuidador. Hay cosas que merecen la pena conservar y que están en riesgo. Por eso tenemos que cuidar lo nuestro. Tenemos que volver a lograr. La patria empieza en los poderes. Tenemos clara una cosa, si nos dejamos aconsejar por las personas que saben, por los agricultores, por los comerciantes, por los deportistas, por las selecciones, por las cofradías, nos va a ir bien, nos va a ir bien. O sea, la gestión va a ser buena. Y eso es lo que vamos a intentar, dejadnos aconsejar por ello. En Vox vamos de frente, no tenemos todo el discurso. Lo que decimos en un sitio lo decimos en todos. Lo que decimos en Murcia lo decimos en el resto de España. Y además, lo más importante de lo que decimos, lo cumplimos. Muchas gracias.